Bueno, rana, ya estamos llegando a la colmena donde viven mis amigas las abejitas. Está situada en esta ladera del valle, la que está más cerca del castillo. Ahora verás. ¡Hola! 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 ¿Cómo estáis, queridas abejas? ¿Tenéis algo de miel para darme hoy? ¡Hola, Néctar! ¡Hola! ¡Hola, Néctar! ¡Claro, claro que tenemos! Yo nunca probaba la miel. Es buena para el desayuno, porque me encantan las galletas de desayuno. Por supuesto, rana. La miel es un producto muy sano y nutritivo, y nuestras amigas las abejas cumplen una función muy importante para la vida en todo el planeta. Además de producir miel, ayudan a polinizar a las plantas y árboles del bosque. ¡Así somos las abejitas! Es verdad, princesa, eso que dicen, que si las abejas no polinizaran las plantas y los árboles, muchas especies podrían desaparecer. ¡Claro, claro, rana! Por eso las abejas son tan importantes. Forman parte de nuestra querida familia del bosque. Rana, ven, acompáñame. ¿Has bailado alguna vez un vals? No sé por qué me da que lo tuyo es más el tango, pero bueno. Yo soy un eximio bailarín, princesa, y encantado estoy de acompañarte en cualquier estilo musical. Ya verás, como este par de ancas hacen maravillas. Probemos el vals. Vamos allá. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Ten, toma esa dulce miel, seguro te va a gustar. Catarras ya no tendrás y brillará tu piel. Ay, tan pequeñita sois, ¿cómo os puedo agradecer? Tan bonito atardecer, alegre siempre estoy. Con todas las flores que nacen aquí, podremos polinizar. Y así estaremos siempre felices. Y así estaremos siempre felices. Y el bosque el bosque. Ten, toma esa dulce miel, seguro te va a gustar. Catarras ya no tendrás y brillará tu piel. Y brillará tu piel. Y brillará tu piel. ¡Mil gracias por la miel mil flores! ¡Os quiero, adorables bichillos! Debo volver al castillo. Cada vez me gusta más pasear por la alcarria. ¡Hasta luego! ¡Mil gracias, mil flores! Gracias a ti por tu amable visita, Néctar. ¡Adiós, Néctar! Y mientras tanto, al otro lado del río, en la zona oscura, la bruja continúa con su perverso plan, talando y talando cada árbol que se encuentra en el camino. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!